Bienvenido, bienvenida al canal Bodhidharma, tu canal de mejoría personal. Y en esta ocasión yo quiero actualizar una información que di hace tiempo sobre un objeto volador que vi en una montaña preciosa del Pedra Forca. Y aunque lo presentí, no lo vi directamente porque es tan rápido, después con la cámara, cuando me puse a grabar, a descargar las imágenes, entonces me llevé la sorpresa de un bonito visitante. Y siento que el Pedra Forca, en el Perguedá, es una zona mágica que contiene muchos secretillos. Ahí se han desarrollado las brujas blancas. Una conocida, Aramis Fuster, tenía como su montaña sagrada, yo me lembro de aquel tiempo. Pero quiero dejaros estas imágenes para que las disfrutéis y que podáis ver. Esta es la preciosa montaña del Pedra Forca. Y en un momento determinado, hacia la izquierda, veis, sube este objeto. Da la vuelta, da la vuelta y vuelve rápidamente en forma de disco más rápido, veis. Es curioso, ¿no? Es interesante. Ahora os voy a dar algunas imágenes más lentas, con la imagen congelada, para que lo podáis apreciar. Veis, aquí lo paro, aquí está la imagen parada, veis, la forma que tiene, y sigue. Entonces, esto es real, la cámara lo ha captado. Y, bueno, son los visitantes que conviven con nosotros, igual que otras especies. Así que os dejo con estas imágenes. Gracias por estar ahí y gracias por compartir con otros. Chao.